Amigos, les tenemos noticias de último momento referente a Tecachi, va a seguir preso, por lo menos por ahora, y es que la juez negó la petición de los abogados del rapero que solicitaron su libertad alegando irregularidades en su arresto del domingo. Según la jueza, esa petición no puede proceder hasta que se conozca la medida de coerción contra el cantante y eso será el viernes en una audiencia. El Ministerio Público está pidiendo tres años de prisión contra el rapero por tentativa de homicidio y amenazas, entre otros.